Un saludo a todos los observadores del siguiente material. Mi nombre es Yasmar Rujano y soy profesora de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, específicamente en la Licenciatura en Música, y pues imparto las materias de Piano Funcional 1 y Piano Funcional 3. A continuación quiero compartir con ustedes un material didáctico acerca del período barroco, algunas características generales del período, tanto en algunas artes como en la música, y también algunos aspectos de interpretación que van a ayudar a que la música para teclado pueda sonar mucho mejor con las cualidades específicas que necesitamos. Comencemos hablando de los elementos básicos del estilo barroco. Está comprendido entre los siglos XVII y siglo XVIII, y los años entre 1600 y 1750 aproximadamente. Cuando hablamos de barroco tenemos que hablar de la palabra de donde proviene este término, que es barrueco, y significa perla arrugada. Esto es un estilo artístico donde se ve la ampulosidad o el recargamiento de todos los elementos en las obras, y esto a su vez aplicable a todas las artes. Nos centraremos fundamentalmente en los elementos estilísticos de la música que fue escrita para instrumentos de teclado, como era el clavecín o el que nosotros conocemos como clave o clavichémbalo. Y tenemos que hablar de dos grandes compositores como fueron estos dos grandes hombres, Johann Sebastian Bach y George Federico Händel, quienes aportaron grandes desarrollos a la música del barroco. Entre las características de la música barroca para teclado, tenemos las siguientes. La utilización del non legato, o el portato, que es un tipo de articulación que produce una ligera separación entre las notas. El efecto se produce atacando las notas con el antebrazo, apoyándolas primero sobre las teclas para luego levantar antes de atacar la siguiente nota, produciendo de este modo la separación. Aquí vemos cómo es el ataque de la nota. La mano cae con el peso del antebrazo y esto nos permite a su vez lograr un sonido redondo en el momento de la interpretación. El siguiente es la utilización de los diseños polifónicos, o lo que también nosotros llamamos polifonía. Es una palabra griega, la polifonía es una palabra griega que significa varias voces. Este elemento diferencia básicamente el estilo barroco del resto de los estilos, pues se reconoce por la entrada sucesiva de las voces, que son pequeñas melodías que se van repitiendo a lo largo de toda la obra, entrando una voz detrás de la otra. Se produce un efecto imitativo. Cada voz imita lo que ha hecho la anterior. Aquí vemos un ejemplo de la polifonía, tenemos una voz superior, una voz que va en el medio y una voz inferior, teniendo allí un ejemplo de lo que es la polifonía, varias voces. Seguimos con el tercero que es la utilización de notas de adorno. La siguiente diapositiva nos habla de la utilización de las notas de adorno, como por ejemplo los trinos, los semitrinos, apoyaturas, grupetos, entre otros, para contrarrestar la escasa sonoridad del instrumento, para ese tiempo como era el clavecín, pues para ese instrumento estaban escritas las obras barrocas. El barroco es un estilo con una escritura densa, debido a la profusión de voces que conforma el tejido contrapuntístico, y muy ornamentado. Vamos a hablar de los aspectos básicos para la interpretación. El primero que vamos a mencionar es las articulaciones de ataque. Podemos utilizar como criterio básico aquel en el que la nota más larga sea non legato o portato. También otra consideración es las articulaciones de fraseos, como por ejemplo en diseños fluctuantes e ininterrumpidos como en las alemandas. Debemos encontrar que las respiraciones en función del ritmo interno de la obra normalmente son ritmos acéfalos. Así pues dibujaremos los arcos para articular el fraseo en motivos o frases. Seguimos con otro aspecto que es la armonía. Debemos encontrar los puntos de tensión o de reposo armónico en la obra, lo cual nos ayudará a entender el fraseo y la dinámica generales. Continuamos con la digitación. Se debe tener en cuenta las digitaciones barrocas con cruzamientos de dedos y digitaciones pareadas que nos ayudarán a dar sentido a la dicción del texto. Otro de los aspectos es el pedal. El criterio básico de pedal en Bach será el del legato de los dedos. Debemos realizar un exhaustivo trabajo para mantener la duración y el valor real de las notas exclusivamente con los dedos. Sin esta premisa no podemos entender el estilo polifónico. Otro de los criterios será la utilización de pedales pero cortos y no muy profundos. El tercer criterio será poner pedal en los saltos de difícil acceso para así lograr un mejor mantenimiento de las voces cuando no sea posible el acceso a ellas con los dedos. Control dinámico de las voces. Utilizar el toque por presión. Mantener la duración y el valor real de las notas. Establecer parámetros dinámicos para diferenciar la entrada de la cabeza del siguiente sujeto y a su vez diferenciar los episodios o divertimentos con otra dinámica. Y para terminar los aspectos de interpretación hablaremos del rubato. En ocasiones debemos encontrar el equilibrio de la pieza propuesta, diferenciando así lo estructural de las partes ornamentales o recitativos mediante la utilización de un tempo elástico en lo que lo estructural mantendrá un pulso más estricto y el resto será interpretado con cierta libertad. Para una recomendación final es necesario mencionar que además de la información aportada en este pequeño vídeo es necesario recordar el hecho de hacer un estudio consciente y detenido de la obra. Proceso que consta de una buena primera lectura de la obra, la memorización de las partes de la misma y el ajuste de los problemas técnicos e interpretativos que se presentan en los diversos pasajes de las obras, los cuales pueden entorpecer una acertada ejecución de la obra si no se trabajan o se mejoran. Con estos puntos nos despedimos del siguiente vídeo. Esperamos que sea de mucha ayuda para su formación musical y especialmente pianística. Gracias.